Hey Razers, en esta ocasión les traigo la lista de chicas que fueron eliminadas prontamente y que para muchos merecen volver a una temporada regular. Escuchaste bien, no aún todas las más, sino a una temporada regular, como en su momento Shangela, Cynthia Lee Fontaine o Vanessa Benji Mateo lo hicieron en Drag Race. Esta es una oportunidad que hasta el día de hoy no se ha dado en la más draga. Lo más cercano a ello fue el momento en el que Aviesk retornó al juego dos episodios más tarde de haber sido eliminada. Pero no se ha visto hasta ahora que una reina regrese de una temporada a otra. Primero que nada, cabe aclarar que esta lista es a criterio del canal, así que no te ataques. Para empezar, habría que definir a partir de qué momento de la temporada podemos hablar de una eliminación pronta. Es decir, a partir de qué momento se puede decir que la reina en cuestión tuvo suficiente tiempo para mostrar su talento. Como línea diferencial tomaremos en cuenta solo las primeras tres eliminadas de cada temporada, que fueron las chicas que menos tuvieron tiempo para dejar claro de qué están hechas. Dicho esto, aquí vamos. Número 1. Cordelia Durango. Esta reina de la vieja escuela fue la primera eliminada en la historia del show. Pero irónicamente, también fue la primera reina en ganar un reto. Ya que como recordarás, Cordelia ganó el primer reto de la más draga. Pero ese episodio no tuvo eliminación. Al episodio inmediato siguiente, esta reina fue eliminada de la competencia. Es por esta razón que muchos concuerdan en que Cordelia merece retornar al programa. Número 2. Debra Mann. La chola favorita de México. Esta chica, poseedora del título a la más querida en la temporada 1, logró robarse el corazón de los fans con su carisma. Lamentablemente, tuvimos que verla ser la segunda eliminada en la temporada. Y es por esto que para muchos, ella merecería volver a intentarlo. Por lo menos para verla avanzar un poco más esta vez. Número 3. Las Red Rabbit Duo. Esta dupla de reinas que en su momento compitieron juntas, son de las más solicitadas para regresar en algún momento por su revancha. Pero para hacerlo en esta ocasión como individuales. Muchos de hecho, quedaron un poco con el sabor de... injusticia al momento de su eliminación. Es por esto que muchos creen que estas reinas serían ideales para retornar. Número 4. Jack Joy. La primera eliminada de la temporada 3, dueña de grandes conceptos y una dulce personalidad. Ella dejó a gran parte del fandom con ganas de conocerla un poco más en la pasarela. Sin duda, siempre ha sido una de las más pedidas para ocupar un lugar en una nueva temporada. Número 5. Haunt TV. El onceavo lugar de la tercera temporada de la más draga. Hasta el día de hoy, muchos siguen sin aceptar su eliminación como algo justo. Y no tanto por su show de doblaje, sino porque, por principio de cuentas, muchos siguen opinando que no merecía estar en las menos en ese episodio. Sea como sea, su eliminación es algo que a muchos sorprendió. Razón por la que esta polémica reina es una de las favoritas para redimirse con un comeback. Número 6. Aurora Wonders. Una de las reinas secretas de la cuarta transformación de la más draga. Esta reina que si bien casi nadie describe su eliminación como injusta, sí es vista como alguien que tuvo muy mala suerte en su temporada. Pues a pesar de poseer talento para el canto, la conducción y ser tan elocuente como lo ha demostrado a lo largo de su carrera previo a la más draga, en el show le tocó ser eliminada prontamente a causa de un look que poco le favorecía, y con esto troncar su oportunidad de hacer valer sus habilidades en otra clase de retos. Es por esto que Aurora se integra a la lista de las reinas que posiblemente más merezcan volver. Y finalmente, número 7. Sirena, dueña de una gran belleza dentro y fuera de drag, poseedora de una larga y fructífera carrera fuera de la más draga, es de las chicas que fueron eliminadas mucho antes de lo que la mayoría hubiera esperado. Y es que el haber ganado el primer reto de la temporada, inmediatamente la posicionó como una de las favoritas de muchos. Sin embargo, el destino le hizo una mala pasada, juntando a cierto joyero mexicano y un show de doblaje que no dio una reacción positiva en los jueces. Su eliminación fue una de las más comentadas de la temporada, debido, justamente, a todos los factores externos que ayudaron a causar su eliminación. Desde presuntos problemas legales con la producción, acusaciones de arrogancia en el set y hasta ser señalada de no estar dando contenido suficiente para permanecer más tiempo en cámara. Pero, ese es tema para otro video. Sea como sea, Sirena es de las reinas más solicitadas por el fandom para tener su revancha en una nueva temporada. Como ves, es evidente que la más draga nos ha dado ganadoras y personajes icónicos, pero también hay mucho por demostrar por parte de quienes no alcanzaron a tener tanta atención del público. Déjame saber en la cajita de comentarios a quién le darías el derecho a retornar si la decisión dependiera de ti. ¿Crees que algún día podamos ver este tipo de comeback en la más draga? Si te gustó el video, no olvides dar like y suscribir. Nos vemos pronto en un siguiente video de IconTV. Bye bye.